La Red Nacional de Burós, que reúne a 11 oficinas de promoción de eventos de las principales ciudades y departamentos del país, explicó que un precio alto para el dólar estimula la llegada de visitantes extranjeros. Puesto que se percibe a Colombia como un destino económico para realizar viajes de ocio o de negocio. Específicamente en la industria de reuniones, el alza del dólar ubica al país en una posición muy competitiva frente a otros destinos de la región. Por los bajos costos que genera la realización de eventos en el país. El turismo de reuniones, conocido como turismo maíz por sus siglas en inglés, estimula una mayor generación de ingresos que el turismo de ocio y las demás tipologías. Según el estudio de contribución económica de ProColombia, cada viajero que llega al país por negocios gasta en promedio 427 dólares diarios.